Música 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 Titawati 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 ¡Gracias! 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 Si nyonyala atenyu manke nyonyedia ye watie Nia jugu manke ube fiko Wala radibilomani Ajina mana Eae morogabina ajina labora Yate jina ila, jina biribam Jene bamborogabina ajina labora Yanata meko mani, uya mani Kalota idina ela Altyazı M.K. Yate jina ila, jina biribam Jene bamborogabina ajina labora Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. Coyamos sokanye kenabondala Iyuyuriari Coyamos sokanye kenabondala Ila, 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 ila Mamadara, surula iyo Sokebena polofolodila Demusoni kanyi, itiasodela Misibena, wele, folodila Bidi misi kanyi, wele, folola Kenabondala Koyo muso kanyi, kenabondala Lay, lala, lay, lala Lay, lala, dumuyambetane zurri, quite worse Dari tiki, atemusobalila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!